La Secretaría de Marina Armada de México Reporta la Secretaría de Marina Armada de México, que aseguraron alrededor de 50 toneladas de droga mejor conocida como cristal, al igual que precursores químicos e instalaciones de un alcohol laboratorio. El hallazgo se realizó el jueves 16 de agosto a las 9 horas, cerca de la sierra de la localidad Alcoyoquín, en el municipio de Culiacán. Por el momento el personal de la CEMAR mantiene asegurado un alcohol laboratorio, el cual era operado por el cartel de Pacífico y aún no se han reportado algún detenido. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que acudirá en noviembre a la conmemoración del centenario del fin de la Primera Guerra Mundial en París. Sin embargo, Trump afirmó horas después que pospondrá el desfile militar que se tenía planeado para la misma fecha. Argumentó que la cancelación es culpa de los políticos locales que denunciaron un costo altamente ridículo y prometió asistir al gran desfile programado por la base Andrews de la Fuerza Aérea. En una fecha diferente al 11 de noviembre, el funcionario de los Estados Unidos dijo que el desfile tendrá un costo de 92 millones de pesos. Los familiares de los menores que fallecieron al interior del colegio Rensame el pasado sismo 19 de septiembre acordaron junto con la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México que el siguiente lunes iniciarán la revolución de escombros. La revolución de escombros estará a cargo de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México después de meses en que los padres no querían demolerla. De acuerdo a la Secretaría de Obras, la demolición terminaría en dos meses y este proceso estará vigilado por el personal enviado de los padres de familias de los niños que murieron. Asimismo, el abogado de los padres afectados seguirá atentos a las diligencias y a la PGR local. Hasta aquí el corte informativo. Yo soy Jaqueline Manuel y les recuerdo que tenemos una cita cada semana en Bola de Nieve. Mantente informado de las noticias más relevantes a través de www.noticieroshutv.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!